Quinto grado turno de la mañana Ejercicio número 4 Para evaluarlo el próximo martes Nos devolvemos y hacemos el 5 de regreso 5 de regreso Estos dos ejercicios se van a evaluar el día martes 10 puntos cada uno Saludos Dale Saludos Saludos Miren ellos Que no lo hacen en el ejercicio Ahí están No, allá tienen que hacerlo Ahí lo van a ver a sus padres Ahí que no lo hacen Bien, viva eso en nuestros corazones